Música Bueno, pues siempre convivir con los chavos por el ritmo de mi respiración puedes dar cuenta que es agotador y este, no, pues siempre convivir con los niños es super placentero, los chavitos son el son el motor de este planeta los chavitos son el corazón de la vida entonces, siempre que tocamos con chavitos es como, es bien padre porque te llenas de toda su energía y la verdad es que son, aplauden y bailan con tanta devoción y tanta buena onda que no te queda para que hacer lo mismo que ellos ¿Tienen planeado hacer algunos otros eventos para los niños? La verdad que es es super padre que les dices lo que sé y es que no creen y entonces, o sea es como muy divertido Es bien padre jugar con las fantasías Sí Sí Y lo importante es que más más empresas y más marcas se unan a colaborar con los niños que no tienen nada con la gente que tienen muy poco este, ahora se juntaron Fundación CIE EHSBC y y Folgate Estrellas Folgate en específico y pues este tipo de eventos ayudan muchísimo y nosotros los artistas tú le puedes preguntar a quien quiera y todos van felices a estos eventos en casos que se se organizan más eventos y que nos nos inviten a nosotros ya más eventos porque si se les ven las caras a los niños y de verdad si lo disfrutan mucho Chicos platicando de su disco ay perdón platicando de su disco este cuénteme cómo va a resistir qué tal poco a poco ha ido escalando ya ya lo dejó entrar por completo hasta contar a mil qué pasa ahí Bueno pues afortunadamente ya nos enteramos que resistir también ya está en los primeros 10 lugares de radio en toda la nación y este y pues estamos súper felices la verdad es que pues fue un fue un grupo que armamos este ahora nos estamos dando cuenta precisamente al venir a tocar así con niños y todo eso que Hot Dog no nada más este que no nada más nos formamos por el placer de volver a hacer música sino que es bien placentero valga la redundancia es bien placentero pues ver todas las sonrisas de los chamacos y de la gente que nos va a ver a los conciertos y yo creo que mejor premio que ese una banda no puede tener y como te digo pues pensamos que iba a ser difícil para resistir alcanzar los alcanzar las cosas que ha hecho hasta contar a mil pero pues resistir es una gran canción hay un gran video de por medio y la gente la gente le está aceptando la gente le está aceptando súper bien y la verdad estamos muy agradecidos con la gente y pues con ustedes los medios que no nos han dejado de apoyar y pues si no fuera por ustedes no estaríamos aquí y resistir no estaría pasando lo que está pasando ahora con resistir que es similar a lo que está pasando con hasta contar a mil y estamos muy contentos y pues compren el disco compren el disco que está muy bueno va a haber una reedición ahora en abril y viene muy bueno va a haber muchas sorpresas en esta reedición y no sé estén pendientes porque está muy 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 bueno todo además de la reedición del disco que es lo que sigue su carrera ya ahorita te veo además de esto junto de la reedición que sigue este no pues seguir pasando ganas y obviamente trabajar hasta cuando terminemos sacar un dos tres trabajar en el siguiente disco y trabajar un dos tres y en el siguiente otro ¿cuándo salió ese disco en un ahorita? este disco salió apenas en junio en el año pasado y este la verdad es que tiene muy poca vida apenas el disco acaba de salir prácticamente este no tiene ni un año que salió y este y pues nada estamos así ya muertos de ganas de sacar el tercer sencillo la reedición y todo que de verdad vienen sorpresas o sea estén muy pendientes porque vienen además ya muchas tocadas ahora sí en vivo ya no nada más vamos a hacer festivales de radio y todo eso vamos a empezar también a hacer este pues conciertos así en lugares en antros en este yo creo que en estadios pequeños y cosas así conforme vaya se vaya armando la gira este año que ya viene muy bien entonces les gustaría tocar en lugares que tienen la gira para pues ahí todos los lugares vienen queremos ir a todos lados la verdad que todos los lugares donde hemos estado de promoción la gente nos ha recibido súper bien lo cual agradecemos muchísimo a los fans de toda la gente de todo México y la onda es que en cuanto estemos armados ya con las fechas y todo la estaremos publicando de hecho en nuestras nuestras fechas y todos los lugares donde nos estamos presentando aparecen en nuestra página que es www.doc.com.mx y ahí pueden encontrar todas las fechas ahí mismo se deslindan a los demás canales cibernéticos que tenemos que es el MySpace el Facebook el Twitter y todo eso y ahí pueden buscar toda la información de fechas claro que sí yo soy Chiquis yo soy Miri muy bien y juntos somos a a a a a a a a a án